Mi primer invitado de la mañana es el abogado Jorge Torregrosa, ex miembro de Cambio Democrático y que, pues, también analista político, porque, pues, yo viendo la situación que está ocurriendo en Cambio Democrático, recuerdo una caricatura de 2015 en el cual el partido del FMLN expulsa a Nayib Bukele y se nota la dirigencia del partido cortando la rama en el cual estaban montados, pues, prefiriendo perderse ellos antes de ceder un ápice al hoy presidente de El Salvador. Una situación simil se está dando, pues, en Cambio Democrático, votando a la mayor parte de su bancada y no dándose un tiro en el pie, sino directamente a la cabeza. Jorge Torregrosa, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Y con esta antesala, o bueno, los días que acabas de hacer, retratan un poco de cuerpo entero lo que está sucediendo en el partido Cambio Democrático con la expulsión de 15 de sus 18 diputados, que forman parte de un grupo disidente dentro del partido, en el cual ya ha venido con algún tiempo manifestando su disconformidad de la forma en que, como el presidente del partido, Rómulo Ruz, está llevando las riendas del partido. Y creo que, con lo que vimos en la publicación de este edicto, que todavía no conocemos el fallo, es el fallo más secreto, el fallo más extraño, porque al momento de publicar un edicto, inmediatamente las partes considero yo que deben tener en sus manos el fallo respectivo para irlo analizando, para irlo estudiando, para presentar los recursos. Esto lo pongo como inicio de un análisis de un dirigente que preside un partido y recojo las palabras de la propia secretaria general del partido Cambio Democrático, en donde ella manifestó una conferencia de prensa que ellos, ese grupo de diputados, en su gran mayoría, reelectos, fueron los que le dan a Rómulo Ruz, le regalan la presidencia del partido Cambio Democrático y como vemos como hoy, este mismo presidente, con el afán de, uno, impulsar una agenda personalísima de cara a una contienda electoral en el 2024, en donde pareciera ser, y todos los pronósticos vaticinan, de que Rómulo Ruz pretende hacer una alianza política con el partido panameñista, que es precisamente el partido panameñista, uno de los mayores verdugos en el pasado del partido Cambio Democrático. Entonces, en ese sentido, y con este escenario, pareciera ser que los diputados son una piedra en el zapato del actual presidente Rómulo Ruz, y él, de forma bastante poco común, porque de la forma en como se ha dado el proceso, de forma acelerada, de forma que no ha permitido la ejecución de la defensa de estos diputados, son expulsados, y no solamente expulsados, sino una doble sanción, expulsión y revocatoria de mandato. Así que, en ese sentido, lo que hay que plantear inicialmente es que, en la actualidad, estos 15 diputados sujetos al proceso disciplinario apenas inicia este proceso. Ellos continúan siendo diputados del partido Cambio Democrático, continúan ejerciendo sus funciones dentro de la Asamblea de Diputados, porque todavía faltan varias instancias para que este proceso concluya y que concluye precisamente ante el Tribunal Electoral. Yo considero que, al final, dadas algunas irregularidades que han manifestado la defensa técnica dentro de este proceso, debe ser, al final, evaluado por los magistrados del Tribunal Electoral y que deberán rechazar estas imputaciones a nuestro criterio. Pero esto yo considero, Fernando, que la parte jurídica es importante. Sin embargo, es todavía más importante que los que la audiencia conozca de que esto es más político que jurídico. Hay una intención real por parte del presidente del Partido Cambio Democrático y parte de su dirigencia de no postular a estos diputados por la papeleta del Partido Cambio Democrático y que, adicionalmente a eso, estos diputados que igual, como a algunos les guste o a algunos no les guste, representan o son la representación del voto popular. Son diputados que fueron electos democráticamente, muchos de ellos con gran cantidad de votos y que, al final, son los representantes de sus circuitos electorales y que pareciera ser que el presidente del Partido Cambio Democrático hoy desconoce a ese liderazgo cuando hace algunos años atrás defendía con vemencia el momento cuando estos diputados iban a ser o pudieran haber sido sometidos a un proceso de dificultad. Esas son las incongruencias y también las bipolaridades en materia política que pareciera ser que ya al presidente del Partido Cambio Democrático Rómulo Ruz estuviera padeciendo. Hay gente que no se acuerda cuando este mismo presidente del partido promovía que estos diputados eran la representación de los liderazgos naturales de los circuitos y ya vemos como hoy se le ha olvidado esa importancia de estos diputados. Bueno, la pregunta es porque es una situación tan absurda un partido que nunca se reúne un partido que no tiene línea yo ponía, por ejemplo, ayer que hablaba con el licenciado Carrillo el caso ocurrido en San Félix. En San Félix el alcalde se toma una licencia permanente y se va. Bueno, le toca al Consejo Municipal elegir al vicealcalde porque sube la vicealcaldesa. De los cinco hay seis corregidores hay seis representantes de los cuales cinco son Cambio Democrático y una es PRD y estos cinco Cambio Democrático escogen a la PRD como la vicealcaldesa. Es decir, ahí hubo línea que le dijeron desde Panamá hicieron esto lo que le dio la gana y uno lo ve en las decisiones diarias pues que el partido anda en control en piloto automático. Mira, eso sucede cuando cuando en un partido político se carece de liderazgo. Según palabras de los propios diputados el presidente del Partido Cambio Democrático tenía para ese entonces más de un año que no se reunía con su bancada. Recordando que el Partido Cambio Democrático en la primera elección de Sebigio Marco Castillero que es PRD fueron con parte de los votos del Partido Cambio Democrático y ahí no hubo ningún tipo de escándalo ningún tipo de sobresalto. Vemos como no hubo ni siquiera una reunión de bancada una reunión de coordinación con los diputados y sencillamente se toma una decisión de abrir un proceso cuando no existió ningún tipo de comunicación oficial. Pero lo interesante es que el proceso empieza cuando dicen bueno es hora de elegir la nueva junta directiva y ahí es donde empieza de Troya ¿no? ¿y en dónde queda entonces el artículo de la Constitución 154 en donde establece que los diputados son en esa parte son libres de ejercer sus votos y opiniones dentro de la Asamblea de Diputados son parte de sus funciones constitucionales Fernando y amigo televidente son parte de las funciones que desempeña un diputado dentro de la Asamblea legislativa entonces en ese sentido no puede de alguna manera el presidente del partido Cambio Democrático Róbulo Rux exigir un liderazgo que no ha hecho aspectivo dentro de sus filas dentro de sus de sus dirigentes que son los que ponen los votos porque ellos son los que ponen los votos es decir tú te imaginas el grado de irresponsabilidad de este señor que en medio de la crisis más profunda el tipo está saliendo del 90% de su bancada se va a montar caballo fuera de Panamá es decir como diciendo es que no me importa lo que pase allí eso denota precisamente la desconexión que existe por parte del presidente del partido Cambio Democrático de la realidad y no solamente la realidad de su partido sino la realidad del país porque lo vemos más que todo empeñado en fraguar una alianza selectorera entre partidos que juntos no llegan a un 10% y vemos como ya algunos otros voceros de otros sectores están tratando precisamente de empujar esa candidatura con un solo fin Fernando Correa con el fin de no de hacer un frente común en contra de una candidatura de Ricardo Martinelli esa es la realidad aquí no están viendo por el país aquí no están viendo que hay un alza ya insoportable de la gasolina que la canasta básica está por las nubes la inseguridad no ellos están viendo simple y sencillamente una alianza electorera para impedir que Ricardo Martinelli llegue al poder ese es todo en lo que está y esta expulsión de los diputados también forma parte de esa estrategia precisamente para evitar someterse al escrutinio interno del partido cambio democrático que está en mora con el tribunal electoral porque no han presentado un calendario para la reestructuración del partido y renovación de convencionales y renovación de junta directiva eso es todo lo que está detrás de esta estrategia no hacer absolutamente nada y seguí la sombrita esperando que llegue el 24 si pudieran creogenizar yo creo que lo hicieron lo hubieran hecho pero en fin Jorge yo creo que una crisis política que va a tomar mucho tiempo tú que eres estudioso del derecho electoral y lo decía ayer el licenciado Carrillo esto es un proceso bastante largo un proceso bastante largo que considero que está iniciando ellos tienen hasta el día de mañana viernes en donde se desfija el edicto posterior a esto ellos ya han anunciado una apelación que le corresponderá verla a la junta directiva del partido cambio democrático vencido este término que son 20 días pasaría entonces a ser analizado por parte de los maestrados del tribunal electoral por tanto va a ser un proceso bastante largo no es o es importante mencionar que independientemente de que se haya dado una resolución de expulsión que solamente el tribunal de la violencia de disciplina conoce todavía falta bastante tiempo para que pudiera verse cristalizado una expulsión de estos diputados y que adicionalmente a eso el tribunal electoral tendrá que valorizar lo que se actuó dentro de este proceso en donde ya la defensa ha manifestado que ha habido claros vicios de irregularidades dentro de este proceso porque igual Fernando algunos miembros del tribunal de no disciplina son asalariados del partido no solamente sino que invocan artículos del código electoral que ya no están ni siquiera vigentes inclusive invocan artículos los estatutos que tampoco están vigentes entonces son irregularidades que en su momento van a ser me imagino presentadas por la defensa técnica y que les tocará entonces el tribunal electoral dar su última palabra bueno vamos a ver cómo termina todo esto Jorge Torregrosa político ex miembro de cambio democrático así que muchas cosas que contar sobre este caso vamos a ver